Hola, ¿cómo estás? Lo que tengo aquí, lo que tengo aquí, es el canon de la figura humana masculina, ocho cabezas. Es el canon de la figura humana, 8 heads. Y voy a usar esto como un ejemplo para crear un poco más de figuras. Voy a mostrarles cómo hacer esto. Voy a usar esto como ejemplo para crear otras figuras utilizando el canon. Vamos a ver. Lo primero es tener naturalmente dibujado esto. Primero, necesitas tener algo más o menos como esto. Y ves aquí los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 8, ¿sabes? Así que tienes exactamente la proporción de la figura humana. Tienes exactamente la proporción de la figura humana dividida en ocho cabezas. Lo que voy a colocar es un papel arriba de esto para comenzar a dibujar. Este papel me permite ver lo que está pasando abajo. Este papel, déjame ver lo que pasó, ¿sabes? Y puedo usar mi lampa para mejorar el visual. ¿Ves eso? Así que tengo ahora la esquina y puedo proseguir a dibujar las otras figuras. Ahora ven ustedes la figura y voy a empezar a dibujar. Voy a hablar poco porque es cosa de que vean exactamente lo que se trata. Yo comencé a dibujar. No voy a hablar demasiado, así que quiero que vean atención a lo que es el objetivo de este maniquín en el lado izquierdo. Pantilas. Y especialmente, le doy atención a la gestión. Especialmente, yo voy a prestar atención al gesto y marcar la línea de los hombros. Ahora, las caderas. Hips now. Hips and shoulders. Yes, your line. Inmediatamente, trato de capturar la forma general de la parte de las costillas. I try to get immediately the upper body shape. It's very similar to a neck. Muy similar a lo que sería una forma, la forma de un huevo. Voy a buscar la cadera que esté elevada. Upper hip now. See. And I'm going to draw the probably extension of the leg. Dibujo inmediatamente la extensión de la pierna buscando la parte alta en la elevación de la cadera. Now, the other leg. La otra pierna. Nada especial, solamente buscando la forma. Nothing special. The only thing I try to do is get the shape, more or less. Shoulders side by side. See? Side by side. And the probably position of the head. La posición probable de la cabeza. Y creo que eso es suficiente para comenzar. Esta forma para visualizar la forma de la caja toráxica y acercarme un poco más. Esta forma para visualizar la forma de la caja toráxica y acercarme un poco más. A la forma general. A very important muscle here is obliquus. This one here. Side by side. Un músculo importante para visualizar es el oblicuo externo del lado a lado de la figura. Y el final del recto del abdomen. Este es el final del recto del abdomen. Este es el final del recto del abdomen. buscando la forma general del volumen no trato de buscar detalles todavía el detalle es el peor enemigo del artista porque generalmente se deja enamorar de él the detail is very attractive you need to avoid that temptation to to create too many details only generalities only form you see form that's that is the the most difficult thing to do avoid the the temptation to get to the detail tienes que evitarte de todas maneras posibles de ir al detalle concéntrate en la forma y luego si vas a detallar no hay problema at the end you can make your details but in the beginning it's not really necessary okay don't follow in the trap of the detail no caigas en la trampa del detalle porque esa pelea está perdida antes de empezar está perdida no hagas eso vas buscando la forma yo estoy buscando la forma no el detalle eso es importantísimo now i have enough information to begin to draw more seriously this time okay i don't want to try to make a finish drawing not only a a very sketchy appearance i take in consideration now some shapes in the muscle the clavicle color bond estoy ahora buscando alguna forma general por ejemplo en los músculos del trapecio verdad el interception of the pectoralis la intersección del músculo pectoral voy buscando esa forma lo general para ayudarme a crear la sensación nada especial de nuevo nada especial inserción posición esto es la parte de la caja torácica re cage see very basic thing especially try to follow the shape of very geometrically i mean don't try to do organic shapes here it's a more geometrical like this okay this is a crunch here it's a little crunchy y hace una aquí agarra una ruga verdad se se mete se dobla y aquí termina el oblicuo like this y dibujas la inserción así ahora vamos para el hueso sientes la forma del hueso you feel the shape of the bone here the hips and an extension for the effect of the head of the femur la cabeza del femur produce esa protuberancia allí porque está apoyado vamos a pensar en eso está apoyado en la pierna derecha de él no vamos a buscar esto aquí así y vamos a seguir moviéndonos hacia los lados no nos estengamos en ninguna parte don't go to the details so if you have the temptation to redraw something avoid that move around move around it's the best thing to do see like that ok the other side this is the possible position of the color bone like that and create these rhythms to establish the other muscle in the other side vas a crear ciertos ritmos para encontrar los músculos del otro lado ahí está y de esta manera es que te puedes ayudar vamos a crear ahora el otro lado de la caja torácica acá no está este ángulo marcado te das cuenta así que aquí es más uniforme más uniforme aquí viene la parte de recto del abdomen ahí está probablemente puedas ver el costillar hasta la onceava costilla you can create the shape to establish the form ok of the rick cage you can use this for example to do that and remember the position of the gesture you know the way this movement is is created como se escribe este movimiento es importante belly button here el ombligo aquí y el otro oblicuo músculo el otro el otro porción del oblicuo que no se ve como ves tan marcado como este lado porque aquí no hay no está doblado no está inclinado de ninguna manera ahora este se ve más claramente vez esta forma se ve claramente pero en vez de salir ahora por el contrario el oblicuo entra y los genitales se marcan en forma de rectángulo you make a little box for the genitals like this and you to create now the shape of the leg something like this this is some big más created by there the muscle behind the leg femoralis is the name now you begin to create a form of the leg again simple don't go to the detail yet it's not necessary and now in this exercise and the shape of the knee la forma de la rodilla la forma del del músculo más o menos aproximada es la forma en la que aquí va a parecer uno que se llama basto interno basto interno que tiene esta forma y esto se puede simplificar de esta manera y la parte de los gemelos y la entrada al talón rasgos geométricos como puedes ver no necesitamos hacer detalles solamente geometriza busca la forma de manera tal que puedas con simples trazados establecer la posición don't make a descriptions only this is this one is very important because it's a position of them of the very important muscle there sartorius esta es la posición de un músculo muy importante que aparece en la cristina que se desciende si va atravesando la pierna y va a llegar exactamente a la porción de detrás de la rodilla esta es la posición de un músculo muy importante porque esta es una elevación de bastos es en diagonal you know against the other it's here it's este que está acá there you are another problem is the position of the knee is exactly here i saw many people who try to draw this one here between these two and that is a mistake eso es un error no trates de dibujar la rodilla la rótula exactamente entre estos dos lo he visto por allí mucho esta es la parte del tendón que se consigue con la fíbula la cabeza de la fíbula y aquí viene de nuevo la pantorrilla esta la superficie siempre tiene una complicación de todos ok la forma es muy difícil de entender en el comienzo Esto baja de esta manera, sigue la tibia, la forma de la tibia y este ángulo se marca en diagonal para establecer el nacimiento del gemelo del lado de dentro. Esto es para establecer la posición del músculo dentro, el lado de dentro es alto, el lado de dentro es bajo. Así que aquí estamos haciendo ya el camino, ¿verdad? Para establecer la posición del pie. Establishmos ahora la posición del pie. Esta parte, de la misma manera que esta, va como esta en diagonal, de la cima, de la cima, es esta dirección. Aquí es el contrario, es como esta. En este lado se contradicen las direcciones de los ángulos. Por ejemplo, todos los ángulos en la pierna vienen descendiendo de esta manera, de arriba a abajo. Acá, al final, es de derecha a izquierda, lo opuesto que en el resto de la pierna. Dibujamos aproximadamente la forma allí y nos olvidamos del detalle. Eso es suficiente solamente para armar la figura. De eso se trata este ejercicio que lo vamos a realizar en varias partes para que no se nos haga muy largo el video. Voy a hacer esto en dos o tres diferentes partes para que no se haga muy largo el video. Ok, así que esta es la posición de la pierna, es básicamente una cilindra, una cilindra, y la posición de la cabeza. En este caso, voy a hacer una cilindra, una cilindra, una cilindra, una cilindra, una cilindra, es solo para indicar la posición. Eso es todo. Ok, así que esto es el clavico, el trapecio, el deltoio, y eso es todo. Esto es suficiente para ahora para establecer la construcción de una figura, usando esto como referencia en tu papel, ¿sabes? Bueno, está bajo el papel, puedes usar un papel de trapecio para hacer esto si no tienes una caja de luz. Ok, así que correcto algunas pequeñas cosas, y creo que es suficiente para terminar la primera parte. ¡Gracias! ¡Gracias!